Vamos aquí a empezar a escribir una página gloriosa del pueblo venezolano, del pueblo zuliano, porque una vez que esté construido, aquí se va a construir el capítulo de la desidia, del abandono, el capítulo de terror que se ha vivido en los espacios penitenciarios y en los centros de reclusión, porque no hay que desconocer que una de las cárceles más violentas que existen en el país, lamentablemente no es solamente la cárcel de Sabaneta, sino también la cárcel del Marite, que le corresponde al gobernador del sur y que no hace nada por la gestión y por el control de esa cárcel, sino que por el contrario tiene también sometida a la población que allí se encuentra, donde como en todas partes conseguimos de todo. En todas las cárceles hay personas culpables, hay personas inocentes, hay personas que se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia judicial, hay personas que cometieron un error en su vida, hay personas que son de una conducta muy difícil y que hay que aplicarles tratamientos científicos profesionales adecuados para poder superar esa circunstancia que los ha llevado a cometer crímenes violentos. De eso se consigue en todas las cárceles. Pero nosotros hemos venido demostrando en el transcurso de este año y piquito que tiene el Ministerio decreado, que vamos en serio, con paso firme, con voluntad, sin atropellos, respetando la vida de todos, tomando el control y poniendo orden. Allí nos acompaña también el diputado presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario y Cultos de la Asamblea Nacional, el diputado Andrés Eloy Méndez, que de paso es Zuliano, pero es diputado por el Estado Falcón. Y bueno, y vino porque para él es muy significativo venir para acá porque es Zuliano. Él ha nacido aquí en Maracaibo. Y él me ha hecho notar algo que tal vez uno por estar enfrascado en el trabajo no se percata. Él me dijo, bueno, gracias a IRI, gracias a la gestión del Ministerio, al Comandante Chávez en primer lugar, hoy el Estado Falcón está libre de planes y de mafias penitenciarias.